Pero también te tengo la llave maestra del emprendimiento digital. Quiero decirte que esa llave maestra para tú poder emprender de forma digital y tener éxito es una actitud positiva. Tú puedes tener mucha información sobre el tema, puedes tener todo el conocimiento, puedes querer hacerlo, pero si no tienes una actitud positiva en el mundo de los negocios por Internet, pues obviamente no vas a llegar a ningún lado porque se te va a caer la motivación. La actitud positiva va ligada con la motivación y una buena actitud hace la diferencia. Siempre vas a salir adelante triunfante, no solamente en tu emprendimiento, sino también en tu vida. Y bueno, siempre que tú tengas una actitud positiva, se te van a abrir muchas oportunidades que antes estaban cerradas.